Inicia con el pie derecho, eligiendo un buen micrófono. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Antonio Legorreta y hoy les comentaré algo acerca de la marca americana Shure. Se trata del modelo PGA58 versión XLR y QTR. Si nos ponemos a mirarlos detenidamente, pues ¿cuál puede ser la diferencia entre uno y otro? Pues lo resolveré rápidamente de esta manera. Son los mismos micrófonos, pero en dos versiones que vamos a ver más a detalle cuál es la diferencia entre uno y otro y acorde sus necesidades poder elegirlo. Vamos entonces a hacer una toma de cerca y míremelo más a detalle. Como ustedes ven es un micrófono de mano, perfecto, que incluye entre sus accesorios el soporte para pedestal de mesa o de piso. ¿Qué más tenemos? El cuerpo como les quiero mencionar y mostrar es de tipo metálico y con conector XLR. Cuenta con un switch para su activación, lo cual es muy conveniente para ciertos usuarios. La rejilla está hecha también de metal, pues para que tenga entonces una mejor durabilidad. Ok, pues ya hablamos mucho acerca de esto, pero ¿qué les parece si lo interconectamos para poderlo escuchar? Muteamos nuestra diadema y aquí tenemos entonces el micrófono. ¿Qué otras características tiene? Es un micrófono con cápsula dinámica, por lo que no va a requerir de una fuente phantom para poderlo activar. Así que prácticamente tú lo puedes enchufar en cualquier mezcladora o procesador o interfase o inclusive altavoz amplificado. Tiene en este sentido la cápsula dinámica un patrón de captación polar cardioide, por lo que si entonces hablo un poquito alejado de él o hacia atrás, no voy a tener entonces problemas de interferencia con lo que haya pues detrás de mi micrófono, tal vez el murmullo de los asistentes o ruido de otros instrumentos, etcétera. Así pues entonces vamos a tener entonces en cuanto a su calidad tonal de que su respuesta es de 50 a 16 mil hertz, por lo que tal vez ustedes van a apreciar que su sonido es un tanto distintivo a lo que alguna vez un usuario en youtube me preguntó y me decía ¿cuál es la diferencia entre una cápsula SM58 y una PGA 58? Tal vez si miramos en este caso nada más a la respuesta de frecuencia no sea tan notorio estos números, pero sí en cuanto a lo siguiente, por ejemplo en efecto de proximidad escuchamos un tanto un poco más grave mi voz y si me lo alejo entonces ya no es tanto ese efecto tan palpable, entonces si buscas que tu voz suene como el de aquel cantante de los 16 toneladas pues lo puedes hacer de esa manera también dentro de su respuesta de frecuencia es posible de que en los extremos tanto en graves como en agudos suene un tanto duro a comparación del SM58 de que tiene una mejor precisión en cuanto a su sonido también un SM58 es necesario hablarle un poquito más fuerte, más intensamente para poderlo manejar entonces con un nivel más aceptable, en cambio en esta cápsula no es necesario darle tanta ganancia a la mezcladora para escucharlo cómodamente para ello, ok, vamos a volver entonces a nuestro micrófono de diadema para podernos entonces continuar con nuestra con nuestro vídeo como ustedes ven entonces la aplicación de este micrófono puede ser entonces para los siguientes escenarios qué te parece si tú eres presentador, orador o también estás dentro de un centro de culto y quieres que la voz del señor se escuche claramente, por supuesto que lo puedes utilizar para ese tipo de aplicación asimismo si tú eres en este sentido un presentador y pues vas a hacer, vamos a hacerlo en este caso tus discursos, presentaciones o vas a hablar a tu audiencia en diferentes escenarios como puede ser auditorios de tipo escolar, gubernamental o corporativo este es un muy buen micrófono para ese tipo de aplicaciones por otro lado, si lo tuyo es la interpretación musical por supuesto puedes entonces iniciar con un micrófono como estos tanto si tú eres el líder de la banda como aquellos que están de respaldo, tal vez de coro para poder entonces hacer ese tipo de sonorización sin tener que en este caso aplicar un precio premium para obtener un buen desempeño vocal si sus características técnicas son las siguientes tal como les mencionaba su respuesta de frecuencia es de 50 a 16 mil hertz por lo cual la banda que corresponde a la parte vocal va a ser cubierta completamente la cápsula es de tipo dinámico y de patrón cardioide para lo cual te va entonces a permitir mucha seguridad en que no se van a introducir sonidos pues que no quieras en este caso que pasen por tu refuerzo sonoro para ello la otra diferencia es de que la versión PGA58XLR incluye un cable con conectores XLR para que lo enchufes entonces a tu consola pero sin embargo optas por la versión PGA58 versión QTR tenemos entonces la opción de el conector para el micrófono XLR y plug de un cuarto tipo mono para ello el cable la longitud es de 4 metros y medio un poquito más pero si en este sentido eliges la versión XLR si puedes colocarle un cable de mayor longitud para que también entonces tenga la seguridad de que la señal va a llegar íntegra y no va a ser afectada por problemas de inducción de ruido en cambio si eliges la versión con plug de un cuarto yo te sugeriría no hagas extensiones de eso puesto que puedes tener mayores problemas en cuanto a ruido y también a pérdida de señal por ello si en este sentido piensas utilizar esta u otra versión pues ten en cuenta de que ambas tienen conectores XLR por lo que puedes utilizar cualquier cable de tipo XLR a XLR con la longitud necesaria para tu aplicación visita nuestra página www.audiomundo.com.mx donde podrás colocar una cita en agenda para que podamos atenderte de manera presencial o virtual y poderte dar más detalle de este y otros productos más de la marca Shure asimismo si a este video le das clic en mostrar más podrás observar nuestras direcciones de los locales comerciales que tenemos ubicados en la Ciudad de México Colonia Centro donde te atenderemos personalmente por favor indícanos cuál es la aplicación que quieres hacer con un micrófono de mano y poderte sugerir entre este y otros productos más para que tú te lleves el adecuado acorde a tus necesidades síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro blog si le das clic a la campanita podrás recibir notificaciones y actualizaciones de todo el material que constantemente estamos subiendo semana a semana asimismo si te suscribes a nuestro canal de Audio Mundo de México en YouTube podrás revisar videos por marca, producto y conceptos AB si te encantó este video regálanos un like muchas gracias y hasta pronto ¡Gracias por ver el video!